¿Qué os voy a comentar? De las auroras como las vemos nosotros en nuestros viajes, ¿no? Os vamos a retransmitir un poco nuestras sensaciones, nuestra experiencia. Y bueno, pues de la mano de Kawai Life y mía, os voy a decir que quisiera empezar con esta imagen que para mí es, bueno, y para José Luis y para otras chicas, que no sé si está por ahí conectada, es posible que sí, que fue un poco el icono y un poco el germen de estos viajes, porque fue uno de los primeros que llegamos a ver las grandes auroras, ¿no? Y quisiera un poco empezar con esto para que sepamos qué se ve, qué se ve aquí a pie de calle, bueno, a pie de terrestre, ¿no? De superficie terrestre. Porque la aurora se ve así a nuestros ojos, dependiendo un poco del estímulo, de cómo sea de potente y de qué niveles llegue, pues se va a ver un poquito más fuerte, un poquito menos, pero nos podríamos hacer una idea que esto es lo que queremos ver, ¿de acuerdo? Desde el espacio se vería algo así, ¿de acuerdo? Es muy diferente, es muy diferente. Pero bueno, voy a explicar un poquito brevemente, simplemente, no quiero que cometer errores a la hora de explicarlo, porque como son términos muy científicos y no me quiero meter ahí, quiero usar un poquito el lenguaje que nosotros podemos llegar a entender, ¿vale? Porque, no sé, un poquito el nivel que tenemos y tal. Pero bueno, el culpable de todo esto, de estas auroras, de estas luces, que es nuestro amigo el Sol, ¿vale? Que es el culpable, al final, el culpable de todo, pues también tiene que ser el culpable un poco de nuestras auroras. ¿Y qué ocurre? Pues mira, en la capa más superficial del Sol, que aún siendo la capa más superficial del Sol, es la que a lo mejor suceden, digamos, las cosas con mayor energía, más incluso que en otras capas que hay un poquito inferiores, por lo visto, ¿no? Eso tengo yo entendido. ¿Qué ocurre en estas capas? Pues nada, que se forma tal energía que hay veces que ocurre una especie de tormenta solares que muchas veces que muchas veces vemos, a ver si tengo por aquí una fotito, mira, ¿veis? Que así se ve como un poquito más, como en la película de Armageddon, así un poquito con más efectos visuales. Pues a veces hay como unas tormentas solares, ¿vale? Que hacen que partículas tengan tanta energía que puedan escapar a la gravedad del Sol, ¿vale? Esas partículas viajan por todo el Universo, ¿vale? O sea, en todas direcciones. ¿Qué ocurre? Que cuando se cruzan a lo mejor en la trayectoria de la Tierra, ¿vale? Chocan con una especie de escudo, ¿vale? Eso es un escudo, digamos, que invisible, que de hecho es el culpable o el gran culpable de la vida aquí en la Tierra, que se llama magnetosfera, ¿vale? Y es un escudo magnético que hace o repele casi toda la radiación nociva y es la que permite, pues eso, como he dicho antes, que sea viable la vida aquí y que nuestro planeta sea el planeta verde y azul, ¿no? ¿Qué ocurre? Cuando esas partículas tienen tanta, tanta, tanta energía, son capaces de atravesar ese escudo, ¿vale? Electromagnético, pero se redirigen de alguna forma, toman unos caminos diferentes, ¿vale? Esos caminos, que son invisibles, se van redirigiendo hacia los polos magnéticos de la Tierra y poco a poco se van adentrando y acercándose hacia la Tierra. Por último, se vuelven a encontrar con otro escudo, muy importante, como es la atmósfera, ¿de acuerdo? Pero, ¿qué ocurre con esas partículas? Que cuando llegan y se chocan con los gases de esa atmósfera, a los físicos les gusta esta palabra, es que se excitan esos átomos, moléculas, partículas cargadas, muy, 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 muy fuertes, se excitan y cambian de estado, ¿de acuerdo? En ese cambio de estado hacen una liberación de energía en forma lumínica o de luz, ¿vale? Que es lo que nosotros apreciamos como esas manchas o nubes, ¿no? Que vemos como aurora coreales. ¿Qué ocurre? El vídeo este ahora mismo lo voy a pasar. Creo que... Podéis ver un poquito. Ojalá que está muy bonito. Sí, no, lo voy a pasar para que lo veáis un poquito. Está muy bien animado. ¿Veis ahí cómo sale? Eso le llaman... Es muy divertido porque le llaman plasma solar o viento solar, ¿vale? Ahí se ve cómo se llega, cómo a lo mejor irrumpe contra la magnatósfera de la Tierra. Y ya está. A ver si... Oye, vuelvo a empezar esto. Aquí, al siguiente. Ahora. Bueno, esto es un croquis un poquito que me he encontrado y que me gusta porque, digamos, que resume muy bien lo que es la formación de las auroras. Se forman en el Sol, ¿no? Son partículas cargadas. Bueno, pues, lo que he contado un poquito. ¿Qué ocurre? Que cuando llega... Cuando llega a la atmósfera, como decía, van... Se dirigen al polo norte y al polo sur. Aquí veis un poquito lo... Sería lo que es los cascos polares del norte y aquí a la derecha del sur, ¿vale? Y aquí voy en medio de puestos un poquito... Y esto ocurre en paralelo, en directo, en ambos sitios, ¿no? A la vez. Cuando ocurre en el norte, nosotros las llamamos las famosas auroras por reales. Son las netherlades que tanto gusta llamarlas arriba. Y abajo se llaman auroras australes, obviamente. Pero nos vamos a centrar en el norte un poquito. Y lo que os quiero contar con esto es un poco que es donde se ven. Pues mira, aunque os he dicho que van hacia el centro o hacia el polo, hacia los polos magnéticos de la Tierra, no llegan justo al epicentro del polo. Se quedan merodeando un poco alrededor de esos polos magnéticos, ¿vale? Y nosotros digamos que tenemos una especie de carretera imaginaria que es el círculo polar ártico, que lo veis aquí con esa línea discontinua azul, ¿de acuerdo? Que es donde está sucediendo siempre este fenómeno, ¿vale? Es donde actúa con mayor frecuencia, ¿de acuerdo? Y eso es, ¿dónde podemos verlo? Tanto en el norte como en el sur. Ocurre igual en el sur, ¿vale? Tenemos, digamos, radares en nuestras app ahora, gracias a los smartphones, que nos pueden simular un poco y nos pueden prever esa actividad solar y dónde va a ocurrir, ¿no? Y siempre, esto rápidamente para que, siempre van a decir, oye, pues un KP0, un KP1, un KP2, un KP3, ¿qué es esto? Esto no es nada más que la zona real donde se va a poder visualizar la aurora boreal, ¿de acuerdo? ¿Delimita lo que es la potencia de la aurora? No, pero sí nos sirve de guía. O sea, si va a tener un KP3 o un KP4, que vemos que puede llegar un KP5 hasta Oslo, por ejemplo, sabemos que es una magnitud fuerte, porque si llega tan abajo es porque es bastante potente, ¿de acuerdo? Y, bueno, se pueden ver hasta en unas bajas latitudes. José Luis siempre nos contaba en la hazaña que él dice que la vio, ¿no? Tú viste la aurora hace... porque se ha podido ver en España, que era lo que quería ver. La cosa es que la más grande, por lo visto, fue, como dice aquí, en la Guerra Civil, ¿no? Y más recientemente, pues se ha visto ahora, en el 2004, y el astrónomo valenciano José Manuel Bullón consiguió fotografiarla y es una imagen que, por lo visto, se ha estado viendo bastante, bastante, bastante en algunos medios de comunicación, y aquí la tenéis, y es esta. Pero os sorprende, ¿verdad?, que verla roja, ¿verdad? Claro, estas latitudes, gracias a la velocidad y con los gases en los cuales se enfrenta, se ve con esta tonalidad, no la vamos a ver con el verde clásico que estamos acostumbrados a verla. ¿Qué ocurre con el color de las auroras? Las tenía por aquí. Pues mirad, espérate, voy para atrás porque está aquí, venía un poquito. Mirad, las podemos ver de muchos colores. Se pueden ver desde, digamos, verdes, que es el más clásico, un verde, verde, amarillento, hasta, supuestamente, el más raro, el rojo. Por medio hay bastantes colores más, como puede ser un azul, celeste, velloláceo, anaranjado, ¿vale? Pero por el espectro visible de la luz que nosotros percibimos y en el que se encuentra, son, digamos, como fracciones más pequeñas, no son tan dominantes como pueda pasar con el verde y con el rojo, ¿de acuerdo? Deciros que el color verde, ¿vale?, es debido a, cuando os contaba que entraba esa partícula que está chocando con los gases de la atmósfera, ¿vale?, el verde se forma en las partes más bajas de la atmósfera, las más cercanas a nuestra superficie terrestre, a unos 60 kilómetros aproximadamente, ¿vale?, y es debido a ese choque, sobre todo, por el oxígeno. El oxígeno ahí está, digamos, en más cantidad y cuando choca produce ese color, ¿de acuerdo? A unos 120 kilómetros aproximadamente de la superficie se producen los colores violáceo, azul, violáceo y es debido a que ahí se encuentra otro tipo de elementos, ¿no?, como pueda ser el nitrógeno, el helio o el hierro. El nitrógeno da ese violeta, el helio también da mucho un violeta más azulado, hasta el hierro, ¿no? Y luego ya volvemos a la capa más, digamos, alta, puede estar unos 200 kilómetros y ahí es donde se forman esos colores o esa coloración roja. Ahí se vuelve a cruzar con el oxígeno, lo que pasa es que produce un espectro diferente debido a la velocidad de las partículas y el choque con ese oxígeno es como muchísimo más espaciado y entonces produce otro tipo de tonalidad, ¿de acuerdo? Aquí podéis ver que aquí se ve claramente que las partes más bajas son verdes, azules, violacea, hasta llegar al rojo, ¿de acuerdo? Y aquí, fíjate, aquí se ve desde el espacio de uno de los satélites, podéis ver un poquito, ¿vale? Y esto es de tierra, esto ya son fotos nuestras, ¿de acuerdo? Esto es desde... tenemos aquí un mirador que se ve en la isla de Blake, que luego ahora os contaré un poquito. Pero aquí podéis ver un poco ya cómo esas tonalidades se ven desde nuestra cámara o incluso a simple vista, ¿vale? Esto fue llegando a la... no, esto fue en Senya, en la isla de Senya, que está cerquita de Lofote, en frente de Vesterales. Quisiera hablaros también de las formas. Es peculiar, ¿no? Porque vamos a ver muchas formas de auroras. De auroras. Y aquí os voy a poner un ejemplo, no sé si lo veis bien, ¿vale? Y dependiendo un poco de la potencia, podemos empezar desde menos actividad a más actividad. Por poner un ejemplo, esto fue uno de los últimos viajes que hicimos y aquí empezamos a ver la aurora por completo, desde cómo empezó muy tenue hasta cómo nos cayó encima de la cabeza, ¿vale? Al principio se ve con una especie de banda muy uniforme, suavita, ¿vale? Con casi que incluso empieza a parecer como si fuese una mancha blanquecina. Tu ojo apenas puede discernir el color, casi como si fuera una nube, ¿no? En mitad de la noche. Conforme va subiendo esa actividad, se va a convirtiéndose en una línea vertical, que sería como la primera imagen, ya que empieza a formar lo que los científicos llaman un arco de rayos, ¿vale? Y luego se empiezan a doblar, llegan a doblarse y a crear una especie de ondas, ¿vale? Esas ondas a veces nos pueden recordar a banderas o incluso a la agitación de una cortina cuando se abre la ventana y se mueve un poquito. Y empieza a tener lo que llaman un baile, ¿no? Que nosotros llamamos que empieza a bailar la aurora, que no es que se vaya ni por bulería ni ninguna danza extraña, simplemente digamos que describe el movimiento del viento solar entrando en nuestra atmósfera, ¿de acuerdo? Y luego hay otra cosa que también nos delimita un poco el ver la forma y es a qué distancia estamos de donde se produce la aurora, si la tenemos lejos o la tenemos cerca. Cuando la tenemos cerca es, digamos, lo más parecido a la foto de la derecha o cuando se nos acerca la aurora porque empieza a crear, a expandirse en ese espacio y llega a crear ese juego que te invade. Ya no solamente las vamos a ver en el horizonte norte, sino que nos llega a cubrir todo lo que es la bóveda celeste, que vemos, ¿de acuerdo? Y, bueno, ¿qué necesitamos para verla? Pues necesitamos principalmente que sea de noche para poder contrastar bien y ver un poco mejor, que nuestro ojo dicierna mejor las luces, ¿de acuerdo? Que, a ser posible, pues eso, que no haya nubes, porque si hay nubes ya ahora veremos algunos ejemplos. Se pueden ver con la cámara de fotos, pero a simple vista o a simple ojo humano es más difícil de ver, ¿de acuerdo? Y necesitamos eso, ¿no? El tener un cielo despejado fuera de contaminación lumínica, es lo más alejado de lo que se pueda de la ciudad de Grande. En este caso estábamos en el pueblo de Hennigsberg, que la contaminación lumínica es bastante baja. Aunque, ya te digo, si son muy bajitas las auroras, la contaminación lumínica se puede llegar a comer esa luz, ¿de acuerdo? Y otra peculiaridad es el sonido. Muchas veces decimos callar, callar, que se escucha la aurora, ¿no? Se escucha la aurora que a veces decimos, bueno, es un chasquido, un chisporroteo, parece como electricidad que viene. Y realmente, pues, no sé si es lo que nos invade a nosotros de felicidad o ese viento que también se genera con las auroras y demás, que nos hace que parece que estemos escuchando a ellas llegar, ¿no? La cosa es que científicamente no está probado. Hay cosas que dicen que, bueno, a lo mejor electromagnéticamente puede surgir algún tipo de efecto, dependiendo un poco en la zona, si hay montañas, si hay árboles y tal, que pueda producir algún tipo de ruido. Pero realmente no está comprobado científicamente. Y, bueno, la mejor época, que siempre estamos peleándonos para decir, oye, ¿cuándo es la mejor época para ver las auroras? Siempre lo primero que preguntan, ¿y cuándo voy a verlas? Pues, a ver, realmente suceden siempre. Pero al estar, o el fenómeno, al suceder a lo mejor en los polos, ¿de acuerdo? Tenemos que ver la noche ártica y, o sea, la noche eterna y el sol eterno que se produce, ¿no? O sea, tenemos que ver que cuanto más oscuro esté nuestro cielo, mejor vamos a ver la aurora. Con lo cual, entramos en unos parámetros, o sea, que pudiéramos decir así, abarcando muy a grosso modo, desde septiembre hasta, o sea, bueno, sí, primero de septiembre hasta mediados de marzo podría ser una buena época, o final de marzo. Pero bueno, todo eso luego también es muy, muy relativo. Para nosotros una buena época es esa época donde tenemos bastantes horas por la noche para verlas, ¿de acuerdo? Y que además tengamos unos cielos despejados. El problema es que nos gusta verlas con nieve porque, bueno, sobre todo a los fotógrafos, todo lo que es el mundillo de la imagen, que haremos ese contraste, ¿no? Un poquito de la nieve, el fiordo, esos acantilados y esos cielos despejados con la osa aurora. Y entonces nos movemos en meses un poquito más radicales, como digo yo. Para mí el mes más bonito es febrero porque ya si hay luz también, ya se ve, tenemos algo de día. Ya sabes que tenemos la noche ártica y no se ve el sol durante una fracción de tiempo. Entonces, a partir del veintitantos de enero, creo que era el 23, 24 puede ser aproximadamente por la zona, ya aparecía el sol, ya dilumbraba un poquito. El 26 de enero en el país, cuando oía en el fútbol, el 23 en el fútbol. Fútbol, sí. Enero, enero, ¿eh? Recuerdo la fiesta en Tronso que le hicieron cuando apareció el sol por primera vez, que era como en Ibiza, ¿no? Cuando se ponen las puestas de sol que se ponen todos a aplaudir y a gritar y a poner música alta. Un poco así. Pero bueno. ¿Qué más os cuento? Bueno, vamos a meternos ya de foto, por fin. Ya sabemos lo que es una aurora boreal, qué sucede un poquito con ella y por qué se produce. Y bueno, en realidad no es difícil hacer fotos en las auroras. Es más la complejidad del frío y del sitio en el que estamos, que en sí la técnica es una foto nocturna. Nos vamos a mover con unos parámetros similares a los que podemos hacer cualquier día, a lo mejor en un paisaje nocturno, ¿de acuerdo? Pero sí vamos a necesitar, pues eso, una cámara reflex o sin espejo, que están ahora de moda y que son las que, digamos, se están llevando el dato al agua. Al menos que sea semiprofesional, si no profesional, con esto quiero decir que sería necesario que podamos manejarla en manual y poder nosotros, digamos, dirigir todos los parámetros de la cámara, ¿de acuerdo? Os recomiendo una óptica que sea gran angular, una lente que cubra el máximo del cielo, ¿no? Para poder ver, porque hay veces que si la vemos muy lejos sí se puede coger con una óptica que sea un poquito más normal o más zoom, por decirlo de una forma. Pero cuando la tenemos encima, cuando empieza a bailar encima de nuestras cabezas, lo impresionante es poder coger todo lo que se pueda. Para ello, os recomendaría un gran angular, pues, desde un 14, que sería ya, un 14 milímetros sería ya la leche. Pues bueno, pero normal, yo estoy llevando un 16 milímetros o, bueno, también llevo 14, pero bueno, normalmente me manejo por ahí. Un 24 sería ya un angular, bueno, que podemos coger cositas, ¿vale? Imprescindible el triple, de claro, porque tenemos fotos que son, pues eso, de larga duración y no podemos mover la cámara ni nada. Entonces, pues, un trípode para ponerla, ¿de acuerdo? Y un disparador remoto o por cable ya, dependiendo un poco de lo que os queréis gastar, aunque bueno, ahora ya están todos muy baratitos, para cuando podamos disparar no mover con el dedito ni con nuestro cuerpo la cámara, ¿de acuerdo? Un 18 nos pregunta, Laura. ¿El qué? Un 18. Un 18 sin problema. Estoy abarcando un gran angular, pues, desde un, o sea, el clásico ahora es el 14 o un 16, a un 24 estaría bien. El 18 entiendo que es que tienes un sensor un poquito más pequeñito, que es un DX, y entonces hace una especie de recorte, no es un full frame, ¿vale? Entonces, bueno, un 18 creo que equivale como a un 20, entre un 21 y un 24, según el modelo de la máquina, podrías empezar a hacer fotos. Te aconsejaría tener algo un poquito más potente, pero bueno, con eso podrías empezar si no es un full frame, ¿vale? Si es un full frame estaría estupendo, ¿de acuerdo? Y aquí, bueno, esto es una foto que el otro día que estoy, como estoy preparando también otro viaje, que me voy por trabajo también a otro sitio, estaba preparando la mochila y digo, mira, os saco aquí una fotito de lo que llevo dentro, y en que hay cosas extra que no son todas para noche, como mi vieja Rolex que me acompaña en casi todos los viajes, pues nada, aquí veis, pues bueno, utilizo un tele, un angular normal, un grandísimo angular, y luego tengo focales fijas, como un 24, un 35, un 55, un 50, bueno, hay un poquito eso. No os volváis locos ni locas porque él es profesional. Claro, a ver, el angular y el trípode nos sobra. Exactamente. De hecho, la historia es que últimamente, incluso hasta con los teléfonos móviles, estamos haciendo las fotos, o sea que no hay problemas, se puede hacer de muchas formas. Aquí veis un poquito la dinámica, la he puesto en día para que la veáis, pero bueno, es un poco eso. ¿De acuerdo? ¿Cómo fotografiarlas? Bueno, esto lo podemos explicar ya en, digamos, en campo o se explica con un poquito más de formalidad, pero realmente lo que es ajustar los parámetros de una toma nocturna normal, un diafragma, una velocidad, ¿de acuerdo? Sí, tenemos que elevar un ISO, o sea, tenemos que poner un ISO bastante alto, un número grande, estamos normalmente, dependiendo de un poco de cómo esté el cielo, pero entre un ISO 1000 y hasta un ISO 4000 hemos estado trabajando, dependiendo un poco de las condiciones lumínicas siempre, ¿vale? Temperatura de color, pues mira, la temperatura de color, que es el Wide Balance o el VW que tenéis en vuestras cámaras, siempre recomiendo ponerlo un poquito más frío. Normalmente, si lo podéis poner en manual, que se mide en grados Kelvin, que os sale en la pantallita como una especie de un grado y una K, os diría de irnos a las luces bajas como las de Teusteno o incluso un poquito más, en grados sería aproximadamente entre unos 2.800, 2.900 hasta 3.200, 3.400, dependiendo siempre un poco también del cielo y de cómo estemos, ¿de acuerdo? Y luego, pues, os enseñaríamos o enseñaría yo en cuestión a enfocar en condiciones extremas de luz, o sea, porque, claro, eso está muy bien, pero ahora cómo hace el foco. Y si una máquina tiene el autofoco, ¿cómo te enfoca? Porque en una habitación oscura te digo yo que no te enfoca, porque la ayuda esa que te viene en las maquinitas con la lucecita, te puede enfocar a 5 metros máximo, pero en un paisaje nocturno esa lucecita se pierde y no te va a ayudar nunca para hacer foco. Entonces, pues, bueno, ya os enseñaría que dependiendo de cómo esté la noche o depende del horizonte que tengamos, podemos utilizar luces del fondo o incluso las mismas estrellas para poder hacer ese foco al infinito y poder tener un poco de visual focal tensa, ¿no? Y luego, pues, bueno, ayudarnos también para la hora de encuadrar, ayudarnos para que no se nos vayan los horizontes, pues, con el nivel de la cámara o si el trípode tiene nivel, que muchas veces tiene una especie de burbujita que hace que nos podamos, digamos, fiar del suelo y ver un poco que no se nos tuerza, ¿no? Que no estemos así, que si no estemos un poco más. ¿Velocidades antes o antes? Las velocidades, bueno, ya os diría, es que depende un poco, oscilan muchísimo, ¿eh? Porque, o sea, yo, por ejemplo, ahora que estaba haciendo, recogiendo un poco una carpetita con fotos, estoy viendo que tengo fotos desde 30 segundos a incluso estar disparando a un segundo, dos segundos. Va a depender tanto del cielo como esté, porque hay cielos que son más oscuros, otros que son más azules, hay cielos que, o incluso la intensidad de la aurora, hay veces que la aurora es tan suavita que tienes que darle mucho tiempo para poder recoger toda esa luz que nos entra a la cámara y poder tener ese tono verde, ¿de acuerdo? Y, por supuesto, ¿se puede usar el temporizador en vez del disparador? Sí, hay muchos trucos, ¿eh? Hay muchos trucos. Depende del modelo de la máquina, hay algunos que te dan ese temporizador para ponerlo a lo mejor en un segundo, en dos segundos para apretar y tal. Pero lo más cómodo siempre va a ser un cable disparador o un remoto, porque así puedes tú disparar en el motor en el que quieres. Muchas veces es mejor, ¿no? Pero, bueno, hay otros que a lo mejor te levantan el espejo de la cámara para que no te pegue tampoco ese golpe y que no te pide la foto y demás. Bueno, hay muchas... Dependiendo de la máquina, eso ya lo veríamos nosotros en el viaje, ya lo iría diciendo. Pero, bueno, vamos rápido, porque si no me da tiempo a ver todo lo que tenía preparado. Os quería contar un poquito nuestro viaje, rápidamente, ¿vale? Aquí veis, nos movemos... O sea, para mí, mi viaje estrella, una de mis viejas estrellas es en Noruega, son las islas Lofoten y Vesteralen, ¿de acuerdo? ¿Y por qué? ¿Por qué? Para mí, para los fotógrafos, normalmente es uno de los escenarios más bonitos. ¿Por qué? Por ese paisaje rocoso que tiene. Aquí podéis ver, digamos que esta sería una de las fotos icónicas, que todo fotógrafo quiere ir a hacer allí, ¿vale? Pero, bueno, son paisajes rocosos, como una montaña muy escarpada, donde hay unos acantilados, hay playas, hay muchas playas. Están los fiordos. Y, claro, a todo eso, pues, como decía, si nos movemos en los meses de invierno, los acompañamos de la nieve, que contrasta de forma tan bonita con el cielo y con la aurora, pues, como estáis viendo, ¿de acuerdo? Ese sería, digamos, un poco nuestro, para mí sería lo más idílico, ¿no? Aquí tenéis un poco de itinerario, ¿vale? Pero, bueno, eso ya, dependiendo un poco de fecha y tal, varía, pero esto, a ver, lo podéis ver un poquito por dónde nos manejamos, ¿vale? Lo que vamos a disfrutar va a ser eso del archipiélago del Telofoten y Vestrales. ¿Dónde están situadas? Pues, mira, aquí lo veis, aquí lo veis. Oslo lo tenéis aquí abajo, Bergen, que es el clásico, que hacen con el clásico fiordos noruega, o noruego, que llega hasta Adelsum, pero, bueno, nosotros nos vamos mucho más al norte, pasando ya el círculo polar alártico, y ahí veis dónde está, ¿no? En las Vestrales, que normalmente siempre empezamos por ahí, no solamente en este viaje vamos a ver las auroras, sino a mí me encanta, ¿no? Porque es algo que, digamos, que contrasta muy bien la vida salvaje, la cultura y los fenómenos astrofísicos como las auroras, ¿no? Es esa mezcla, ¿no? Vamos a ver ballenas. Ballenas. De hecho, aquí veis, bueno, aquí se ve el faro, es que yo no lo veo muy bien, porque me tapa aquí las cámaras, pero, bueno, este es nuestro norte, este es nuestro norte del viaje, este grandísimo faro que está en Andenes, tan bonito, tan precioso, que la verdad es que es majestuoso, es increíble y que sirve de atalaya para visualizar las ballenas y decirnos por dónde se encuentra muchas veces. Y justo ahí enfrente, ya desde esta foto no se ve, ya tenemos el acantilado, ahí rompe el acantilado, y está el mar de Noruega, que además tenemos ahí como una zona bisal, ¿vale? Que gracias a eso podemos ver las ballenas porque viene lo que come, bueno, ballenas y cachalotes, como digo yo, que para mí es uno de los bichos más increíbles, ¿no? No sé, desde que leí Moby Dick, es un pequeñito, para mí es un ser enigmático. Esto es lo que se ve desde el faro, ¿de acuerdo? Aquí veis un poco como está medio helado porque esta zona es tranquila, aquí entra el mar, pero es tranquilo y entonces pues eso, pues se hila. Vemos muchísimas cosas, hay muchísimos bichitos que ver. José Luis siempre nos da guerra con esto y nos enseña toda su sabiduría, no la cede. Y aquí, por ejemplo, podríamos ver a la foca gris, vamos a ver a las grandísimas orcas que cada vez son más fantasmagóricas porque se dejan ver menos, pero bueno, aún así todavía se pueden ir viendo. Como están por ahí las compañeras de Colocaliza, estas que aparecen ahora son orcas pasadoras, eso es dentro del muelle, pasando focas. Exacto. ¿Sabes lo que me he dado cuenta? Cogiendo las fotos, sabes que las vimos también, no fue solamente esta vez, el primer viaje que hicimos y llegamos por los fotos, las llegamos a ver también desde el coche, como la última vez que las hemos estado viendo. Y las vimos desde el coche y les recuerdo por decir, coño, tengo yo aquí fotos de orcas de tierra otra vez y era por eso, porque estaban bien entrados de nuevo. O sea, son recurrentes, yo creo que es una forma muy recurrente. Aquí vemos el dorso del cachalote con andenes de fondo, se ve, no sé si llega a ver el faro, pero bueno, me gusta esta foto por eso, por el relieve de la ballena y el relieve de andenes que se ve de fondo. Las colitas, las famosas colitas. Aquí podéis ver el tamaño, este es parte del grupo que llevábamos, José Luis creo que está el primero, o no sé por dónde andas tú por ahí. Tú te ves porque tú sales. Sobre todo una cosa, nosotros paramos la barca, la barca está parada. Correcto. Y dejamos que ellas, los cachalotes sobre todo, se acercan, no se acercan a nosotros, los cachalotes, tenemos una fosa guisada ahí, norte, afuera del fiordo, ellos están comiendo calamares y en el fondo de esa fosa y cuando las vemos a lo lejos, nos acercamos, paramos el botón y normalmente son ellas las que se acercan y luego se van, tanto balleras jorobadas como este cachalote. Sí, además es súper divertido porque llevamos un sonar dentro de la barca, nuestro guía que nos lleva por allí, digamos nuestro capitán de la embarcación y de la expedición, o de la salida de ballenas, va con su sonar portátil y nos pone muchas veces, si el tiempo lo permite, porque muchas veces el tiempo no lo permite por el viento y por tal, nos coloca el altavoz y podemos escuchar los chasquidos de los cachalotes o los sonidos de comunicación de la jorobada. De acuerdo. Y de esa manera ellos pueden adelantar o saber por dónde están y nos proporcionan la mejor visión, como lo que veis. En realidad, está por el viento acercarse tanto, lo único que podemos hacer es, digamos, que trampear un poco, por decirlo de una manera, que es lo único lícito, es ponernos un poco en su deriva, en su camino, y a esperar a que aparezca. De acuerdo. Esa es un poco la idea. He aprendido algo porque yo pensaba que era zona bisal, es zona bisal, pero por lo visto el calamar gigante, que es lo que come el cachalote y que por eso el cachalote está en esta zona, es en la zona batial, que creo que lo he dicho bien, que creo que ronda entre los 1.000 y 3.000 metros y ahí es donde vive el calamar gigante, que es el, digamos, el bocado exquisito de este magnífico nivel. Con las auroras, que te quedan cinco minutos. Bueno, bueno, pues vámonos para la aurora. Aquí vemos bichos, bichos, mira, muchos bichos. La foca, Blake. Blake toma el nombre de la playa, que traducido al castellano sería la playa pálida o blanca. Aquí la veis, por la noche, con las auroras. Reine, ya estamos en Lofoten, ¿de acuerdo? Este es el, digamos, la zona sur del archipiélago. Es un poco, voy a pasar súper rápido. Ya colgará José Luis las fotos y podéis verlas con calma y todo lo que necesitéis os podemos dar, ¿vale? Todo esto es lo que nosotros podemos ver. Culturas, pues las sami, los vikingos, que los tenemos también por aquí. Vemos el museo vikingo. Tenemos los vikingos de antes y los vikingos de ahora, que se dedican a pescar. Incluso algunos son artistas como este, ¿de acuerdo? Y las voy a poner por aquí. Esto es, aquí. Vamos a ver, fotos de auroras. Esto es lo que vamos a lograr. Cualquiera que traiga a su cámara de fotos, ¿de acuerdo? Enseñaremos a hacer esto, ¿de acuerdo? Y no sé si la puedo pasar aquí. Sí, sí. Vale. Aquí veis, diferentes colores, diferentes formas. Esto es en la playa de Plastar. No, ¿esta es Plastar? Sí, sí, Plastar. Esta es Plastar. Sacrisoy, que es uno de los sitios idílicos, donde nosotros aquí incluso nos alojamos. Podemos dormir en estas cabañitas de pescadores que se llaman roibos, ¿vale? Que son las antiguas cabañitas de pescadores que se hacen, que las hacen ahora habitables para nosotros. Nos sorprende, mira, aquí veis lo que diga. Este es temo, aquí empieza. A veces se queda ahí y otras veces va más. Una de las grandes tormentas que vimos primeras. Aquí veis un poco, pues, la gente esperando con el frío que hace. Aquí no había mucha nieve, pero frío hacía, ya os digo yo que sí. Y cómo nos movemos y cómo estamos. Aquí está el Menda, unas cuantas veces. Muchas veces, pues, me sirvo yo de modelo. Veis aquí un poquito. Todo esto es lo que nos podemos llevar nosotros en nuestra cámara, en nuestro bolsillo digital. ¿De acuerdo? Aquí veis, fíjate ahí ya cómo se va viendo del verde al rojo. La gente se me dice, pero se ven así. Si la tormenta lo permite, se ven así. Si no, nuestra cámara siempre va a ver más que nosotros, más que nuestro ojo. ¿Por qué? Porque nuestro ojo ve, no sé cómo explicaros, pero si el cine hace 24 frames por segundo, que se podría asimilar a nuestro ojo. Bueno, nuestro ojo ve muchísimo más, pero bueno, por hacer un simi. Una cámara de foto está viendo un frame cada 6 segundos, 30 segundos. Eso quiere decir que recogemos toda la información lumínica de ese tiempo para captarlo en un solo instante como el que veis. ¿De acuerdo? Es posible verla con la Vía Láctea como estáis viendo. Vemos una parte de la Vía Láctea que no es la de verano, no es la de tiempo estival, pero bueno, la famosa isla de Blay que es preciosa. Se puede hacer una pequeña excursión para visitar al frailecillo que habita ahí. Está protegida, de hecho. Y aquí veis, mirad, esto fue, esta se la perdió José Luis. Esta se la perdió y no me lo perdona. Esta grandísima, pero grandísima, tormenta. Esto fue brutal. Y me acuerdo yo que no paraba y que no paraba. Que pudimos estar una hora viendo aurora. Estas fotos, por ejemplo, era tan intensa la aurora que están hechas a un segundo. Normalmente estamos tirando 15, 20, 30 segundos. Era tan fuerte que, y el cielo, fijaros, como se ve, era muchísimo más claro. Veis aquí un poco el fiordo llega a helarse en esta zona que es tranquila, pero como es mar, sube y baja, ¿vale? Y en esa subida y esa bajada se desquebraja. Veis aquí que es una lluvia, es una cortina que está encima de nuestras cabezas. hay que abrigarse porque a veces las esperas son bastante fastidiosas, ¿vale? y hace frío aunque en estas islas tienen un microclima gracias a nuestro amigo Humboldt que le da el nombre a la corriente que viene de México y tenemos un microclima. aquí las temperaturas suben bastante, 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 con lo cual estamos manejándonos, no vamos a tener un frío más allá de menos 8 grados. Normalmente estamos menos 4, menos 2, vamos, si nos movemos en esa franja de entre octubre, noviembre, a febrero, febrero suele ser más fresquito y podemos llegar a eso hasta menos 8. José Alberto, mientras usted acaba de enseñar las últimas fotos, solo recordaros que saldremos, bueno, ya tendríamos que estar ahí desde octubre así que estuvimos, pero estuvimos en Suecia ahora a partir de que vuelvan a abrir, a partir de febrero y marzo y abril y después de octubre salimos todas las semanas, de lunes a domingo, una semana, que siempre con José Alberto o con Jofra o conmigo nos enseñamos a fotografiar las auroras, por supuesto, es con José Alberto que es el más bueno de todos, es mejor, tenéis la información os llegará, imagino que Alba ha tomado nota de los que estéis apuntados y os llegará y si no podéis estar con José Alberto o conmigo o con cualquiera os va a hacer. Insisto, estas fotos las vais a hacer vosotros, sí, sí, estas fotos no las llevamos todos o enseño a hacerlas, obviamente, cuando tienes más experiencia fotografiando, pues las consigues más rápidamente, pero al final todo el mundo se lleva su aurora capturada en su maquinita. lo importante es que tengamos la opción de poder verla. Seguimos, ahora nos desconectamos porque empezamos con la sesión de tarde y es otro enlace, los que no lo tenéis, Alba, si lo puedes colgar y yo creo que la mayoría tenéis el otro enlace y gracias José Alberto. Nada, gracias a vosotros por escucharme este ratito y a ver si os veo. El enlace que tengo que desco, por supuesto que nos vamos a ver, yo ya estoy apuntado a la primera salida que nos van a dejar que es el 28 de marzo y estoy apuntado. Será la última, normalmente hasta mediados de abril se suelen ver las auroras. Muchísimas gracias a todos y os espero ahora ya en la sección final, la tarde final del Natural Travel Online Festival. Gracias.